¿Qué es la Agencia Tributaria? 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 porque cada año que viene, bueno pues llegan a darle baja por 15 millones de euros no tenemos el desglose de esos 15 millones que cada año corresponde, porque el primero venía pero no hay una justificación de eso, y como ejemplo venía esto fijaros, es que se queda pequeño tenemos Magriter Comunicaciones que Magriter sabéis que es ahora fue a una y ahora es solo bien, pues Magriter Comunicaciones dejó de pagar 41.000 euros bueno, está Ikea está Megapart está con recibos pendientes y que no se han cobrado y son empresas que están funcionando esas no tiene sentido que prescriban esos derechos de cobro cuando son empresas que están trabajando está el Banco BBVA está Antela 3 está bueno el Banco Popular está vamos a ver que son ejemplos de empresas que vienen en el informe y que no han pagado sus impuestos y han prescrito los impuestos y no se les ha cobrado es decir si el Ayuntamiento dice nada más que es el el gestor que en ese momento la empresa que se encarga de gestionar los ingresos la que no lo ha hecho y se dice no, pero usted tendría que haber denunciado a esa empresa tendría que haber ido a los tribunales a denunciar que por una mala gestión de esa empresa no se han contratado no se han cobrado los impuestos que debería cobrar estos son ejemplos concretos en un informe firmado por el interventor de 24 de abril de este año un ejemplo concreto de empresa es la empresa que urbanizó la zona conocida como puente cultural esa empresa tiene deudas con el Ayuntamiento por 250.000 euros en conceptos tributarios y otra cantidad parecida por aportaciones a la Junta de Compensación de la Vista bueno aquí tenéis Megapar, Madrid 6 recibos 54.000 euros Madrid 7 recibos 41.000 euros Altera 3 Televisión 2 recibos 25.000 euros Recibos 22.000 euros en fin todo esto es lo que estamos viendo ejemplos de esos recibos que se dieron de baja en contabilidad sin ningún acto administrativo ni ninguna justificación esto es lo que hemos llevado a la Fiscalía yo pregunté a los que conozco gente del Tribunal de Cuentas esto donde mejor llevarlo y dice bueno pues si tienes dinero un abogado una denuncia y las dietas y si no a la Fiscalía y ahora bien en la Fiscalía depende de la suerte que tengas que tenga un fiscal ganas de meter más al asunto no tenga la denuncia de la Fiscalía se presentó el 15 de diciembre me parece vamos a ver apellados de diciembre de momento ya tenemos pusimos primoja abierta denuncia la firme yo pusimos nuestros teléfonos pusimos nuestra dirección de momento no hemos tenido ninguna Caja Madrid los que recibimos quiero deciros con esto que no es cuestión de decir es que son recibos de empresas que desaparecen en concreto con la empresa que urbanizó lo que es la zona de puente el antiguo puente cultural que construyó también detrás de la zona esta de factory hay unos bloques ahí de oficinas de dos vamos no sé si lo han visto esa zona bueno pues esta empresa debe medio millón de euros debe de medio millón de euros y la empresa entra en concurso de acreedores porque no puede pagar bueno pues el ayuntamiento si hubiera simplemente recurrido antes del concurso de acreedores hubiera sido un cobrado preferentemente ese medio millón de euros de la empresa como no reclamó a su debido tiempo tuvo que entrar en el concurso de acreedores por lo cual sabéis un concurso de acreedores la antigua suspensión de pagos vamos lo que hace el juez es decir este patrimonio hay y a tanto toca el acreedor lo que buenamente pueda cobrar por lo cual el ayuntamiento deba dejar de cobrar ahí lo que sea ese medio millón de euros cobrará lo que buenamente nosotros no tenemos pruebas y no podemos acusar de nada de esto pero en el caso de esta empresa en concreto en el caso de esta empresa en concreto sí que hay un problema importante y es que si se urbaniza esa zona vamos se recalifica ese terreno sabéis que Puente Cultural era una zona deportiva de ocio donde había había socios que iban ahí a piscinas y tal y la empresa que recalifica que hace todo esto no se le cobra ni siquiera lo que en la aportación que debe hacer a la junta de compensación sabéis que es el organismo administrativo el organismo esa deuda la junta de administración tiene carácter público aunque no sea un impuesto pues puede haber ahí cualquier cosa de tráfico de influencias o de lo que sea no lo sé pero no tenemos pruebas más todavía la empresa que gestiona los tributos ocupa locales municipales el ayuntamiento le presta hace muchos años los que tenéis mucho tiempo en Sarse ahí donde está ahora el caserón según entras a la plaza de la iglesia por aquí a la plaza del ayuntamiento por aquí a la derecha está el ayuntamiento a la izquierda tuvo ahí un tiempo la sede de los y vas a pagar la contribución ahora está en la otra zona pero en el contrato ponía que tenía que pagar un alquiler en el contrato ponía que la empresa de encarnación tenía que pagar el agua la luz el consumo de suministros que tenía en el contrato ponía que tenía que pagar una fianza determinada y esa fianza no se ha depositado el propio el propio informe municipal dice que no hay constancia de que haya pagado la liquidez y que no hay constancia de que haya pagado los consumos en electricidad o etcétera es decir el descontrol es absoluto eso lo hemos reflejado en el informe y se ha mandado la fiscalía otra otra cuestión hay el contrato por gestionar los impuestos hay unas retribuciones concretas no voy a apoyarme en la pero os explico a efectos de cobrar ¿cómo cobra la empresa esta que gestiona los impuestos? pues tiene un fijo determinado por hacer el trabajo y luego además si consigue cobrar más del 85% en periodo voluntario se lleva un consentaje si consigue si entre el 85% y el 90% otro porcentaje es decir digamos como un premio de cobranza porque se esfuerce en que los impuestos se cobran pues el propio informe habla de los años últimos en los que se le ha pagado premios como si hubiera cobrado el 92% de los impuestos y no ha llegado ni al 85% es decir el descontrol ha sido absoluto por todos los datos y estos detalles que os estoy contando son los que se han denunciado en el dictamen ¿de dónde sale esto? del informe que Javier ha trabajado y que está firmado el 24 de abril y el calendario de la ley entonces esta es la cuestión que queríamos explicar a los vecinos de San Sebastián de los Reyes porque el PP salió enseguida diciendo que era mentira que todo esto claro se debía a gobiernos anteriores a ellos y que era un descontrol que había sucedido antes y que no era suyo es suyo de hecho no nos han amenazado con ninguna pereya no nos han amenazado ellos saben que nos han presentado la denuncia en la Fiscalía saben que hemos hecho notas de prensa y hemos sacado en la prensa saben que hemos hecho todo y no ha habido ni siquiera una pequeña amenaza de que vamos a ir a denunciarlos por difundir hechos falsos porque saben que son conscientes de que es así ¿esto qué quiere decir bajo ya políticamente para la izquierda unida? pues primero la famosa eficacia de gestión privada de los servicios públicos es decir una empresa privada gestiona los impuestos y nos encontramos con esto cuando si eso lo hace directamente el ayuntamiento con trabajadores municipales ese control se lleva adelante de forma mucho más rápida y en segundo lugar todos los vecinos tenemos además así debe ser contribuimos a los gastos del ayuntamiento con nuestros impuestos correspondientes no solamente municipales impuestos de la renta etcétera si tú dejas de pasar el IBI o se te pasa el impuesto de vehículos o se te pasa un día rápidamente recibes una notificación del ayuntamiento diciendo oiga que se le ha pasado y que no recargo del 20% del TENIO que no es de la justicia ¿cómo es posible que estas empresas dejen de pagar esos impuestos y no pase nada y prescriban cantidad y prescriban nosotros no tenemos pruebas de que eso haya sido intencionado pero realmente algo está sucediendo y si esto fuese un recibo lo que está generado va deitas sin retivo sin pagar de una forma continuada insisto no tengo pruebas yo puedo afirmar aquí de que haya habido ningún tráfico ni una situación extraña pero desde luego comprenderéis todos esto no es normal y entonces pues eso era lo que os pido disculpas porque no sé qué me ha pasado con el trabajo lo tenía bastante desarrollado para hacer más comprensible porque es un tema muy ánimo muy escurridizo y no sé qué y no sé ¡Gracias!